Comenzamos la grabación. Ahora que estamos grabando, voy a oficialmente darle la bienvenida a nuestra oradora de hoy, Janina Belín Zaybene. Estoy muy contenta de poder presentarla y estar acá. Janine, como muchas personas acá la conocemos, es Community Manager de R-OpenSci. Pero además hace muchas otras cosas, que si las mencionara todas, usaría los 50 minutos que tiene Janine para contarnos lo que vino a contarnos. Solo voy a mencionar que en Carpentries es instructora, trainer y parte del comité ejecutivo de Carpentries. Y hace un montón de cosas por esta y otras comunidades. Así que voy a pasarle el micrófono a ella para que nos cuente y nos dé esta charla. Janine, cuando vos quita. Muchas gracias, Pau. Bueno, hola. Veo ahí un montón de caritas, de moches. Así que vamos a empezar a saludarnos, vamos a relajar un poquito. Porque este silencio que tuvimos como de 9 minutos me dio todos los nervios que no tenía cuando recién me ingresé al Zoom. Así que vamos a relajarnos para intentar tener una linda charla hoy. Así que bueno, voy a intentar compartir mi pantalla para compartirles las slides. Puse una copia de las slides en el Etherpad. Así que si alguien quiere seguirlas por ahí, también tiene acceso. Y mientras hago eso, quiero agradecer al equipo organizador de Carpentries por invitarme a dar esta charla hoy. Díganme, por favor, háganme así si están viendo mis slides. Me hacen así con la cabecita. Hacen algún emoji. ¿Está todo bien? A ver. ¿Sí? Cuéntenme. Bueno. La idea de la charla de hoy es charlar sobre conferencias. ¿Sí? Charlar sobre eventos. Y charlar sobre cómo podemos, de a poquito, pasito a pasito, de un evento a la vez, lograr el cambio que nosotros queremos en este mundo. Últimamente se ha dado un montón de discusión en redes sociales, en grupos de investigación, en diferentes trabajos, en nuestras comunidades, sobre las conferencias, sobre cómo hacemos las conferencias y sobre quiénes podemos o no participar de esas conferencias. Y tal vez esta pandemia, que nos ha afectado muchísimo, nos ha dado, nos ha mostrado otra forma de hacer las cosas, ha hecho mucho más evidente quiénes pueden o no ser parte de algo. Y espero yo que aprendamos, sacamos algo positivo de esto y por lo menos nos demos la posibilidad de discutir al respecto. De que no empujemos con tanta fuerza volver a la normalidad, porque esa normalidad no es tan buena para todos. Así que bueno, esa es la discusión que les invito a que tengamos. ¿Por qué estoy hablando, por qué hablo de este tema? Bueno, yo he confundado siete eventos, conferencias que van de nivel local a nivel internacional. He presidido 25 ediciones de estos y otros eventos. Y he sido parte del comité organizador de más de 200 eventos. En niveles locales, regionales, nacionales e internacionales. Y he hecho esto en los últimos 25 años. Soy re joven, ojo con sacar ideas de mi edad, a pesar de que hace 25 años que organizo estas cosas. Lo que he tenido en toda esta experiencia, la suerte de ser parte de equipos organizadores con gente muy inteligente, con gente muy comprometida y con gente que ha trabajado mucho para hacer un cambio positivo en estos eventos. Así que mucho de lo que les voy a contar hoy acá es trabajo de muchísima gente que se ha puesto el objetivo de hacer esto y de hacerlo una realidad. Así que antes de que arranquemos, quiero que me cuenten, les voy a compartir en el chat estos links. Y quiero que me cuenten cuáles han sido las barreras más importantes que han tenido ustedes para poder participar de una conferencia. Si es que alguna vez tuvieron una, si ustedes querían ir a una conferencia, no pudieron, o llegaron a la conferencia y de repente no pudieron participar de la forma en que se imaginaban. Cuéntenme ahí cuáles son, cuáles han sido esas cinco barreras más importantes. Les doy un ratito para pensar, me callo para dejarles pensar y contestar. Si quieren en el chat me van contando cuando hayan terminado de contestar. Me pueden poner listo, ya está. Dale, Yanni. Bien, ahí ya me empiezan a contar algunas personas que han terminado. Bien, gracias Irene, gracias Romy. Unos segunditos más. Y vamos a ir viendo qué se ve. A ver, a ver. Qué bien todas esas respuestas en español. Podían contestar en inglés también, pero muchísimas gracias. Bueno, fíjense. Tiempo. Guardería. Childcare. Cambios en la agenda. Cuestiones económicas. Cuestiones económicas. Dinero, internet, enfermedad, burocracia, falta de dinero. Alguien que es introvertido para poder participar. Timidez. Visa. Viajes. Bueno, les voy a mostrar un poquitito barreras que ya habíamos recolectado y que están mencionadas en varios papers y en varias encuestas. Y van a ver que no son tan distintas a las cosas que ustedes compartieron recién. ¿Qué barreras tenemos para participar plenamente? Bueno, la primera que sale en casi todos estos estudios, en casi todas estas encuestas, es el costo. El dinero. ¿Cuánto me sale inscribirme, viajar y quedarme? ¿El lenguaje? ¿Los procesos de visa? ¿Estoy pasando por eso en este momento? No. Realmente, las fechas en que se hace mucho tiempo, momentos especiales, por ejemplo, en ciertas fiestas que tienen que ver con cuestiones de países determinados o religiosos. Fue algo muy gracioso lo que nos pasó en USER 2021, porque justo uno de los días coincidía con el Día de la Independencia en Estados Unidos. Y alguien nos reclamó, che, ¿cómo vamos a poner esta sesión en ese día? Pero resulta que había otros nueve países que también festejaban el Día de su Independencia en alguno de los días durante la conferencia. Y ajustamos algunas de las sesiones para no utilizar esas vacaciones o días feriados importantes durante la realización. Pero tiene que ver también con las zonas horarias. La gente de Australia, lamentablemente, la mayoría de las veces le toca levantarse a las tres de la mañana para poder participar. No es algo sostenible. Inaccesibilidad física. No es fácil llegar al lugar de la conferencia por un transporte público, tengo todo escaleras, si tengo sillas de ruedas no puedo participar, o no tiene ascensores a todos los lugares donde se realiza la conferencia, o no me permiten entrar a mi perroguía, o no tengo un lugar tranquilo, por ejemplo, si es que necesito, no tengo un lugar para lactancia, o no tengo un lugar para rezar, si me toca en el momento que se hace la conferencia. No tengo guardería. No hay diversidad en la comida y bebida ofrecida. Los viajes son muy largos o son intercontinentales. Hace poco tuve que hacer seis días de viaje para tres días de trabajo. La infraestructura no es accesible. Entonces, por ejemplo, donde tenemos las discusiones o donde interactuamos, no es accesible para lectores de pantalla. O el sistema donde se realiza online la conferencia y yo tengo que interactuar con las otras personas, necesita tener una gran conexión a internet y una computadora muy potente. El costo ambiental, especialmente si lo hacemos presencial. Preocupaciones sanitarias. Si yo voy presencial y tengo la posibilidad de contagiarme de COVID, ¿realmente se está cuidando, tomando las medidas necesarias para que eso no ocurra? Preocupaciones de seguridad. Algunos de los miembros de nuestras comunidades pueden sentirse amenazados en cientos lugares. Pueden sentirse no seguros debido a políticas, debido a normativa, que en realidad están en contra de ellos más que a favor o con la intención de cuidarles. Y el sentido de pertenencia. ¿Realmente yo puedo participar acá? ¿Realmente yo tengo algo para presentar acá? ¿Tengo la calidad suficiente como para ser parte? Se le puede llamar síndrome del impostor, pero tiene mucho que ver con muchas otras cuestiones relacionadas a cómo uno se siente parte o no de estos espacios. ¿Por qué arranco con esto? ¿Y por qué quería que pensaran en esto y en qué les había pasado a cada uno previo a arrancar la charla? Porque quisiera que tengamos en mente que la posibilidad de participación y las oportunidades que trae esa posibilidad de participar no son iguales para todas las personas. Y esa cuestión de que no son iguales está relacionada a aspectos que son ajenos, completamente ajenos a su calidad académica y profesional y a su capacidad. Son cuestiones que no tienen que ver con esa persona como científico, profesional, desarrollador o miembro de nuestra comunidad. La idea de hoy es que charlemos, yo sé que Carpentries y muchas de las otras comunidades en las que soy parte, no queremos dejar a nadie en el camino. Pero ese camino lo construimos nosotros y es nuestra responsabilidad quitar estas barreras para que todos podamos transitarlos juntos. Y esta frase es de Iván, Pau y Elio en su keynote de User 2021. Y me parece que refleja muy bien qué es lo que estamos intentando hacer y quiénes debemos ocuparlos de hacerlo. Así que para mí el primer punto más importante de cualquier evento que organicen es tener bien en claro que ninguna persona logra grandes cosas actuando sola. se necesita un equipo atrás y hoy me toca a mí estar acá, soy yo la que está hablando, pero todo, absolutamente todo lo que voy a presentar, a contarles y a compartirles es el resultado de equipos diversos con personas comprometidas, talentosas, amables y trabajadoras que no es hecho por Yanny, sino que yo tengo la suerte de haber sido parte de estos equipos que buscaron estas cosas. Y tengo la fortuna de ser quien se los está contando. Así que el primer paso es reunir un equipo organizador, inclusive y diverso. Y voy a usar una frase que usa mucho la comunidad de personas discapacitadas, que es nada para nosotros sin nosotros. Y siempre tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, la diversidad mucho más allá del género, que es por ahí sobre la que más nos hemos ocupado, por lo menos en los espacios en los que yo participo, pero tiene que haber diversidad geográfica, de etnias, de etapa profesional, de formación, de ámbito laboral, de lenguas, de discapacidad. Ninguna de las experiencias que tengamos cada uno de nosotros va a poder ser reemplazada por me contaron qué, o por esa experiencia de segunda mano, o por buenas intenciones. Entonces, necesitamos tener esta diversidad, esa diversidad que tiene nuestra comunidad o la que nosotros querramos tener representada en el equipo organizador desde el inicio, y que todas estas personas tengan posiciones de poder y de decisión. No pedirle al grupo minoritario que se encargue de la diversidad, del equipo de diversidad. O que vengan a hablar para contarnos qué es ser una mujer en ciencia. No, tienen que ser una parte del equipo que tome decisiones y que influya en el cómo vamos a hacer esa conferencia. ¿Qué? Un equipo diverso que tenga en cuenta las interseccionalidades de los miembros de la comunidad mejorará cualquier resultado. Y no es una frase, ahí hay una cita de un paper que muestra que eso es así. Que los grupos diversos siempre consiguen mejores resultados. Teniendo en cuenta esto, y que para mí es fundamental, el equipo es lo que va a determinar cómo se va a desarrollar lo posterior, y asegurándonos que nos vamos a escuchar, que tenemos posiciones de poder y que podemos influir en eso, vamos a arrancar con una de las primeras barreras, la que salió como más importante, el costo. ¿Qué podemos hacer como organizadores para bajar esta barrera o hacerla desaparecer? Y ahora vamos a ver un poquito qué son esas imágenes de precios diferenciales que se están viendo en las slides. La primera opción es no tener costo de registro, pero las conferencias salen dinero. Así que de algún lugar hay que sacar los fondos para poder hacer muchas de las cosas que, por ejemplo, hoy están disfrutando ustedes acá, como tener lenguaje de señas y tener traducción y tener subtítulo. Entonces, tal vez esa no es una opción. Entonces, una opción es poder ajustar el costo de registro a la situación laboral. Soy estudiante, trabajo en la industria, trabajo en la academia, soy retirado, no tengo trabajo, que el costo del registro sea diferente. Ajustar el costo de registro al país de origen. No es lo mismo lo que gano yo en Argentina, que lo que gana alguien trabajando en Inglaterra, que lo que gana alguien trabajando en India. Y las imágenes lo que muestran es justamente conversores de precio según el lugar donde vos vivís y según el tipo de trabajo que tenés. Dar la opción de pagar lo que puedas. A pesar de que a veces se ofrecen precios diferenciales, a veces no me alcanza y a veces puedo pagar más. Entonces, dar esa posibilidad. Ofrecer posibilidad de donar o de comprar otro ticket y que quede para alguien que no puede pagarlo. Ofrecer exenciones de pago con un sistema sencillo de solicitud. De ser posible, solo que te lo pidan y no pedir muchas más explicaciones de por qué. Ofrecer ayuda financiera también con un sistema sencillo de solicitud. Y usar ese dinero para mejor conexión a internet, para pagar guardería, para comprar algún equipo que no tengo. Y ofrecer becas con foco en los grupos que querés ayudar. El tema de las becas suele ser un poquito complicado porque como la beca se toma como un premio, a veces personas que en realidad no la necesitan igual aplican. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, primero de no hacer una aplicación muy complicada. Porque en general la gente que la necesita ya tiene que hacer mucho trabajo extra para poder participar y a su vez nosotros le pedimos que nos cuente una historia y que se presenten como la mujer maravilla para poder darle una beca. Entonces mucho cuidado en el cómo y en el quién dejamos que aplique y qué pedimos para poder darlas. Hay muchas otras cosas para hacer con respecto al costo y si a ustedes se les ocurre más o tienen experiencia de muchas más, sería genial que nos las vayan contando en el Etherpad o en el chat. Voy a pasar a otra barrera, el lenguaje. Y que esta es personalmente muy particular y muy especial para mí. Así que no saben lo hermoso que es poder estar hablando español hoy acá. Una de las primeras cosas que podemos hacer es definir una serie de lenguajes oficiales. Por ejemplo, LatinR es una conferencia trilingüe y acepta inglés, portugués y español. Español y portugués porque en Latinoamérica son los dos idiomas principales e inglés para poder comunicarnos con la comunidad internacional. La otra cosa que podemos hacer es permitir resúmenes y revisiones en esos lenguajes. Y en el ejemplo se ve el llamado a presentación de trabajos del Congreso de Agroinformática que también está en inglés, español y portugués. El CAI aceptaba, fue bilingüe desde el inicio, fue trilingüe desde el 2016 en el que yo me convertí en presidenta y además de traducir el Call for Papers hicimos traducción de la invitación a los revisores, el feedback a los autores, los mails, el sistema de revisión, toda la comunicación y todo el proceso de revisión se hacen los tres idiomas. Y los revisores son hablantes nativos de ese lenguaje. Después comunicar en esos lenguajes. Por ejemplo, acá hay un ejemplo de las preguntas más comunes y de un tweet en inglés, español y francés, que son los idiomas oficiales de user. Y acá hay un ejemplo de un live tweet de una keynote en dos idiomas desde la cuenta oficial de la conferencia. Y acá está la plataforma de LatinR, que es Slack, donde por ejemplo los nombres de los canales están en portugués y en español, están en los dos idiomas también. Entonces, el lenguaje pasa a ser bien parte de la conferencia. No es una opción solo para algunas cosas en particular. Proveer subtítulos en esos lenguajes. Acá hay un ejemplo de subtítulos en vivo, no automáticos. Y acá hay, por ejemplo, un subtítulo sobre una de las charlas grabadas. Creo que de lo que se está haciendo el Call for Papers es maravilloso en ese aspecto. Podemos proveer traducciones en esos lenguajes. Y acá hay un ejemplo del club de lectura de enseñar tecnología en comunidad, donde cada persona hablaba en inglés o en español y podía seleccionar qué audio escuchaba. Entonces, todo el mundo habló y escuchó en el idioma que se sentía más cómodo. Así que ahí está el ejemplo de cómo lo hicimos utilizando Zoom. Y finalmente, tener contenidos en el programa en esos lenguajes. Entonces, en el programa tener charlas regulares en los idiomas que son oficiales, tener los pósters. Acá en los ejemplos les muestro un tutorial que fue dado en cinco idiomas. Inglés, español, polaco, turco y vietnamita. Y tener keynotes, o sea, tener partes importantes del programa también en esos idiomas. Acá les muestro un ejemplo donde hay una keynote en español y otra en portugués. Algunas cosas más que podemos hacer con respecto del lenguaje. Lo ideal, que cada uno presente en vivo en el idioma que se sienta más cómodo. Podemos hablar de justicia cognitiva, si quieren ahí. Es una carga extra tener que hablar, comunicarte y pensar en otro idioma. Y dar subtítulos. En todos los idiomas oficiales, incluido el tuyo si no es el oficial. Esto puede ser muy costoso y muy complejo de lograr. Algunas otras opciones. Bueno, permitir un video en el lenguaje nativo de la persona con un script en inglés. Yo he hecho muchas veces eso, subo el video a YouTube, hago los subtítulos automáticos, descargo y corrijo el subtítulo en español, traduzco con DIPL al inglés y subo los subtítulos en inglés. En un video de cinco minutos, eso es un trabajo de una hora aproximadamente. Permitir enviar el video en un lenguaje nativo y la organización agrega los subtítulos, como hizo Carpentricot, por ejemplo. Y voy a hablar de una tercera barrera más, que es el lugar. Porque muchas de las otras cosas que estuvimos hablando tienen que ver con dónde se hace la conferencia. El costo, el viaje, las zonas horarias, la guardería, la comida, la accesibilidad. Mucho tiene que estar relacionado con el lugar. Entonces, lo primero que voy a defender siempre es ofrecer la conferencia completamente online. Y muchos me van a decir, todo lo que quieras, Yanni, pero vernos en persona no tiene precio. Es eso, tiene otro valor. Lo que quiero que recuerden ahí es que si yo no puedo estar, la conferencia no existe para mí. Si no puedo estar, no puedo participar. Entonces, primera opción, si quiero la cuestión presencial, que yo entiendo que es muy importante, ofrecer al menos un componente online. Y que no sea un premio consuelo. Que realmente sea tan importante como el presencial. Que incluamos a las personas que están remotas. Y sé que es muy complejo lograr algo híbrido de buena calidad. Y que es como hacer dos conferencias en la misma. Que es un esfuerzo de organización importante. Ofrecer diversas localizaciones. Tal vez, como hubs, tener distintos lugares donde uno puede reunirse presencial. Y una cuestión online que nos unifique. Cambiar de lugar. Y por eso está ahí uno de los ejemplos de los tweets. Donde la CSV Conf se va a hacer en Buenos Aires. Entonces, cambiar a un lugar donde sea más sencillo y seguro poder asistir para los grupos que son normalmente excluidos. Como se hace en Buenos Aires, no voy a precisar visa, por ejemplo. Y voy a tener que hacer solo 600 kilómetros. Ocho horas de viaje en auto. Nada más. Va a ser mucho más sencillo para mí y mucha gente como yo poder participar de esta conferencia. Y el otro ejemplo que está en las slides es Dorofía. Una de las organizadoras de User 2021. Que dice que habla justamente del tema de sentirse a salvo. Y hace referencia a COVID. Entonces, ¿cuáles son las medidas sanitarias que vamos a tomar para poder asegurarnos que vamos a estar a salvo? ¿Cuáles son las medidas con respecto al uso de máscaras? ¿A tener test disponibles? Así doy positivo como me aíslo y participo remotamente, igual, aunque haya estado ahí, pero no puedo estar en la conferencia general. Siempre, siempre, siempre chequemos la accesibilidad del lugar. Y en este caso, tanto sea personal como online. En lo personal, que sea sencillo de acceder por transporte público. Accesos para sillas de rueda a todas las facilidades de la conferencia. Ascensores, variedad de comidas y bebidas, salas privadas, sala silenciosa para lactancia, para religión, guardería, uso de pronombres. Online, accesibilidad de lectores de pantalla, bajos requerimientos tecnológicos y restricciones geopolíticas. Muchas veces, las plataformas no pueden ser usadas en todos los países. Entonces, hay que tener en cuenta que nuestra elección puede llegar a dejar afuera algunos miembros de nuestra comunidad. Variedad de zonas horarias, variedad en el componente sincrónico, tener posibilidades de hacer cosas ansicrónicas justamente por los horarios, y tener eventos sociales. Y en el ejemplo, hay varias cosas muy interesantes de EuroPython que se presentaron. Por ejemplo, poder elegir tu baño, el tema de los pronombres, el tema de tener tampones disponibles, el tema de tener guardería gratis para las personas que necesitan cuidar niños. Y no menos importante, y que tiene que ver tal vez con esto de sentirme parte, sentirme seguro, sentirme que puedo participar, generar un ambiente amigable y seguro. Y ahí hay varias cosas que podemos hacer. La primera, el código de conducta, pero que sea reforzado y que la persona que lo refuerce esté preparada, capacitada para eso, y de ser posible que se le compense económicamente por hacer ese trabajo. Llega una carga emocional bastante grande, ser parte del código de conducta. Tener una declaración clara de diversidad, con objetivos y compromisos, para que después podamos ser responsables de eso. Para que después nos puedan decir, ¿cumpliste o no? Esa declaración de diversidad. Para que no sean solo palabras en una web o en un papel. Tener normas de accesibilidad. Para quienes se presenten en la conferencia, ofrecer plantillas y cómo se hace. Ayudar a nuestros participantes a que puedan hacer sus materiales más accesibles. Normas de salud. Lo que un poco venía mencionando. Y después tener eventos y herramientas específicas durante la conferencia. Por ejemplo, eventos de las comunidades. Hemos hecho cosas para las Arleidis o para minorías en R, donde han tenido encuentros específicos para estas comunidades. Para las personas que asisten por primera vez. Tuvimos mi primer user y un programa de caras amigables. Entonces había un listado de personas a las que si vos no conocías a nadie más, podías ir y acercarte y charlar con esa persona. Que esa persona iba a estar esperando y iba a estar ahí para ayudarte. Eventos para la interacción y networking. Hicimos trivias, hicimos yoga, aunque era online. Sí, yoga, aunque era online. Hicimos lo que se llama como networking de velocidad. Te apareaban de forma aleatoria con otra persona durante dos o tres minutos para charlar. Como en breakout rooms. Tuvimos una galería de arte. Y fueron todos momentos como para conocerse y empezar a charlar. Que es una de las cosas que se le critica a la parte online de no tener. Yo creo que no tenemos porque no sabemos cómo hacerlo. Pero si seguimos probando, seguro que se nos ocurren buenas oportunidades. Y vamos a tener buenas posibilidades de ir mejorando ese aspecto. Y después una encuesta de satisfacción. Como bien sabemos en Carpentry, pidamos feedback. Usémoslo y mejoremos a partir de esa devolución que nos dan. Todas estas cosas que yo les cuento y que les di ejemplo para que vean que no son ideas sueltas de bueno, se nos ocurre, che, estaría bueno hacer esto. Sino que son cosas que hemos hecho. ¿Funcionan estas cosas? A ver. Esta es la participación de User en 2016. En el mapa se ve que la concentración de la participación está en la América anglosajona y en Europa y Australia. Esta es la participación de User en 2021 con muchas de estas cosas que hicimos, que tomamos. Y fíjense que América está completito. Tenemos mucho de Asia, de Europa, de Oceanía y de África. Nos quedan por mejorar. Pero el cambio es contundente. Otro ejemplo más local. La participación del Congreso de Agroinformática en 2009 era del 13% de mujeres. Con estas medidas en 2019 llegamos a un 52% de mujeres. Había un 12% de mujeres autoras en el 2009. Llegamos a un 36% de mujeres autoras en el 2019. Así que funcionan estas cosas. Cambian los eventos. Yo creo que los cambian para bien. Bueno. Así que sí. Funcionan, sí. Y quiero rescatar este tuit de Liz. Que dice... Muchas de las cosas que estás mencionando acá no son locas, no son razonables. Algunas ni siquiera son muy caras, no son costosas o difíciles. Pero requieren acción intencional. Requieren que lo querramos hacer. Y ahí, por eso vuelvo a que el equipo es tan importante. Tenemos que querer hacerlo y tenemos que querer hacerlo desde el principio. No como algo que agregamos al final o en un momento cuando nos dimos cuenta. Lo tenemos que hacer desde el principio con una acción bien intencional. Hay muchísimo más para hacer. Acá hay 10 reglas sencillas para organizar una conferencia inclusiva. Ahí está el acceso al paper. Lo sacamos hace poquito. Les invito a que lo lean. Está basado en la experiencia de organizar User 2021. Y quiero agradecer a la organización de Carpentry.com por la posibilidad de dar esta charla. Y a Pau Corrales por acompañarme. Al equipo de User 2021. A Rocío Juandri y a Andrea Sánchez Tapia por el liderazgo. Escribiendo las 10 reglas sencillas. Y al resto de los autores del paper. A Patricia, Mariela, Natalia, Juan Pablo, Ale y Mónica por su feedback sobre esta charla. Y a ustedes por estar aquí y escuchar. Les invito a que de a poquito, despacito, pero sin pausa, cambiemos el mundo. Gracias. Hay este silencio. Muchísimas gracias, Shani, por semejante charla. Creo que tenemos unos 10 minutos para preguntas. Que pueden hacerlas en español o en inglés. Yo voy a intentar traducir las que estén en inglés. Cari. Me encanta la cita sobre construir el camino y caminar por la senda. Una cosa que ocurre cuando se construye el camino y se camina por el sendero es, ¿cómo se dice burnout? ¿Cómo se dice burnout? ¿Cuál es su burnout? Usamos esa palabra, Cari. Burnout. Quemarse. Quemarse. ¿Cuál es su experiencia en la comunidad ayudando o prevenir el burnout? ¿Tienes algún consejo para nosotros? Ya, importantísima. Pregunta importantísima. Yo creo que vuelve al equipo. A ver cómo uno puede compartir la carga de lo que implica organizar. Tener en cuenta acá que hay mucho de esto que se suele pedir de forma voluntaria. Eso también excluye personas, aquellas que no pueden darse el lujo de trabajar gratis. Así que tal vez empezar a pensar en compensar económicamente por ese trabajo es una buena idea. O que sea parte de tu trabajo oficial. Mientras yo fui investigadora de INTA, organizar alguna de estas conferencias era parte de mi trabajo. Lo cual implicaba que era oficial lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, para el Congreso de Agroinformática. Y yo creo que el apoyo del equipo y ser conscientes de que no vamos a resolver todo enseguida, que tampoco es nuestra responsabilidad. Pero a veces necesitamos que otras personas nos lo digan. Porque la comunidad te pide siempre y siempre te pide más. Y nunca es suficiente. Y te va a pasar que vas a hacer 10 cosas espectaculares y hermosas y va a haber una que no te va a salir y te vas a estar castigando por esa que no salió. Y tal vez sea sobre la que te van a reclamar. Y está bien el reclamo. Por ejemplo, en User de este año no logramos hacer la parte de accesibilidad tan bien como el año anterior. Y no me lo puedo perdonar. Y bueno, hay que pensar en cómo lo vamos a mejorar el otro año. Pero ahí yo creo que el apoyo de los demás y el permitirse decir que no, que es tan difícil. Y tal vez tener esa lista de lo que no voy a hacer, aunque sea que valga realmente la pena y sea hermoso y quiero participar. Y pensar que cuando uno dice que no, en realidad le está abriendo el espacio para participar a otras personas. Entonces, no es que uno dice que no desde el punto de vista egoísta de no lo quiero hacer, sino que es mejor que me corra de ese espacio y le dé el espacio a muchas más personas que seguramente lo van a hacer igual o mejor que vos y que tienen tanto talento como vos. Pero creo que es eso, no es cuidarnos entre nosotros, es ver si se puede pagar, compensar económicamente y es aceptar de que no va a ser rápido y que va a tomar tiempo y que tampoco es nuestra responsabilidad final. Pero por eso el no aflojar, por eso decir, bueno, no aflojo, sigo, pero también me tengo que cuidar. Si no nos cuidamos, no vamos a estar ahí para poder hacerlo tampoco. Así que el sentirnos bien y cuidarnos tiene que ser prioritario, tiene que estar ahí. Sí. Muchas gracias. Gracias, Shani. Tenemos una pregunta de Jessy en el Etherpad que voy a traducir. Gracias por apuntarnos a todos estos problemas de accesibilidad e inclusión en eventos, muchos a considerar. Estaba esperando escuchar más sobre impactos ambientales. ¿Han habido estudios sobre impactos ambientales en relación a moverse o mover eventos a que sean online en vez de en persona? ¿Podemos de alguna manera cuantificar esos beneficios? Voy a compartir en el chat un paper que justamente toma 120 y pico conferencias y una de las cosas que calcula es la huella de carbono de esas conferencias. Y sí, por supuesto, los eventos online tienen una huella más chica porque no existe toda la cuestión del viaje y del movimiento y de estar ahí, de quedarse y del alojamiento. Pero ahí está bien explicado y algo interesante que tiene es que hay un link a una página web y está también el link al repositorio donde están los datos originales. Así que es bastante interesante para trabajar. Está citado en el paper de las 10 reglas simples para organizar conferencias inclusivas, pero creo que ahí hay bastante material. Una de las cosas que quiero decir al respecto es, creo que la cuestión de cómo impactamos al ambiente con nuestras actividades es muy importante. Lo tenemos que tener en cuenta y tal vez sea una de las formas de poder llegar también a quienes esponsorean y financian estas conferencias. Yo creo que ahí también se tiene que dar un cambio. Como yo les dije, las conferencias salen dinero, no son de costo cero aunque se hagan online. Y la mentalidad de quienes esponsorean y quienes son los founders de quienes dan dinero para estas cosas, también necesitamos cambiarlas en ese sentido. En para qué y cómo dan ese dinero. Así que ahí esto puede ser una buena justificación. Y creo que en el momento que estamos viviendo es muy importante que lo tengamos en cuenta. Quisiera que la razón principal por la que tomamos estas medidas es porque queremos que más gente participe. Quisiera que la razón principal por la que hacemos esto es porque es lo que hay que hacer. Es un montón de trabajo, pero es el trabajo que tenemos que hacer. O dejamos mucha gente afuera. Y sí, yo fui parte de la gente que se quedó afuera. Por eso tal vez soy tan vocal con respecto de esto. Pero pensemos en las oportunidades que seguro perdimos como humanidad. Porque no estuvieron todos los que tenían que estar ahí. Pensemos en eso. Yo cuando pienso en eso, intento no pensar muy seguido porque realmente no sé si me hace tanto bien. Porque seguro que perdimos muchísimo porque las personas no están. Porque no estamos, porque no estamos ahí, porque no somos parte. Solo como reflexión. Yo creo que el eje tiene que ser que más personas participen plenamente. Y todas estas otras cuestiones tienen que ayudarnos a argumentar y a justificar esos cambios que necesitamos. Creo que tenemos tiempo para una pregunta más. Y Lizana Paladín escribió en el chat, gracias por la perspectiva, muy interesante. Mi puesto de trabajo incluye la organización de conferencias, pero no estoy seguro de que mi organización apoye el trabajo necesario para que sean realmente inclusivas. Me gustaría trabajar para que sean conscientes del impacto que estas acciones pueden tener en la diversidad. ¿Dónde puedo conseguir los números que lo demuestren? Bien, en el paper de las 10 simples reglas se citan varios papers que tienen esos números. Y después tenemos algunos análisis. Hecho por ejemplo para user, voy a compartirlo también en el chat, cómo cambió la participación de gente de Latinoamérica en la conferencia a partir de las acciones que tomamos. Y también tengo un paper con cómo cambió la colaboración y la participación en el Congreso de Agroinformática a partir de estas acciones después de 10 años. Que no es solo en más gente participando, sino que cambió también la forma en que la gente se relacionaba. Entonces teníamos una red de colaboración muy chiquita con grupos que estaban como aislados. Y tomando estas acciones logramos tener una red de colaboración que la medimos a partir de coautorías, de presentar trabajos en conjunto, muchísimo más conectada que al principio. Y con una red mucho más amplia, porque el hecho de empezar a conectar a estas personas, permitió que personas de otras instituciones y otros países se empezaran a hacer parte. O sea que no es solo participación, sino que también fortalece los vínculos dentro de la comunidad y hace mucho más rico a nivel de contenido y de productos que conseguís. Pero voy a pegar todos estos links en el Etherpad, así que me comprometo a hacer eso. Muchas gracias, Jani. Estuvimos ayudándote a pegar links en el Etherpad. Gracias. Pero tal vez querés profundizar en las respuestas. Creo que estamos casi al final de la sesión. Aprovecho este minuto para agradecerte de nuevo, Jani, por esta hermosa charla y por hacernos pensar. Así que, si me acompañan, podemos volver a aplaudir a Jani, de la manera que Zoom les permita. Y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos, por todas las preguntas. Muchas gracias a quienes están detrás, en Carpentries, haciendo que todo esto funcione, sea posible. Y a nuestros traductores e intérpretes también. Espero que con eso podemos cerrar. Y les cedo la palabra a quien sepa cómo continuamos. Gracias. So, Alicia, what we should do now? I just posted into the chat that we'll be ending this session. I will stop the recording.